Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda a discreción del espectáculo. La transmisión de este martes 27 de octubre de Exatlón Titanes contra Héroes estuvo llena de emociones y sorpresas que tuvieron como protagonista a los hermanos Cázares, Ernesto y Aristeo. El primer segmento de la competencia terminó con una contundente victoria del equipo azul sobre el equipo rojo. Fue precisamente Ernesto Cázares el encargado de dar el punto final de la competencia después de ganar la medalla grupal. El conductor del programa Antonio Rosique cuestionó a Ernesto sobre la importancia del triunfo. El competidor de Héroes aseguró que el triunfo iba dedicado para su abuelo y su tía, quienes lamentablemente fallecieron. Con voz entrecortada, Ernesto Cázares concluyó su mensaje, provocando que su hermano Aristeo también rompiera en llanto. En la segunda parte del programa, Héroes y Titanes se midieron en la batalla por la conexión, la cual te otorga la posibilidad de recibir un mensaje de un ser querido. El marcador quedó 10 puntos contra 5 a favor del equipo rojo. Por ello, Aristeo Cázares pidió la palabra a Antonio Rosique para pedirle que su video fuera entregado a su hermano Ernesto, quien necesita el apoyo de sus familiares. Con lágrimas, el atleta de Titanes aseguró que podía aguantar más tiempo sin saber de su familia, por lo que solicitó que su hermano recibiera el premio. Sin embargo, el conductor dejó entrever que eso no es posible, pero agradeció el gesto. ¿Cómo ven? ¿Y ustedes qué opinan? No olviden activar la campanita de las notificaciones y síguenos para más contenido. Express Noticias, tu canal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.